¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo estás, Joey? ¿Cómo están? Yo pensé que estaban trabajando, que estaban en Lima 12 o en Lima Plaza. Yo pensé... Sí, estamos recién llegados, recién llegaditos. Oye, ¿y el perrito? ¿La mascota? Ese es otro integrante más de la familia. No quiere, no quiere aparecer frente a cámara, y aparece Sheila. ¡Ja, ja, 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 ja! Déjalo, déjalo. Oye, los felicito, te acabas de comprar un departamento muy bonito, en una zona muy tranquila, donde tienes piscina para Antonio. Oye, les está yendo bien, me da mucho gusto, de verdad, verlos tan bien, tan en paz, tan unidos. Gracias a Dios, estamos cumpliendo paso a paso todas las metas que nos habíamos propuesto desde que llegamos de Lima. Pues, el primer objetivo era que Antonio mejore muchísimo, y gracias a Dios, como tú dices, ya no es ningún Antonito, ya es un preadolescente. Don Antonio, ¿eh? Le ha cambiado la vocecita, así ya. Sí, pero tiene un sentido del humor que me encanta, ¿no? Se nota, sí, un sentido del humor bastante cáustico, es irónico, ¿no? Tiene las precisas cuando te responde. Es irónico. Cuando responde, es todo el cabalco. Oye, no te escucho, no le escucho bien a Joy, no te escuchamos bien. Igual no le escucho, así me escuchas. ¿Ahora? ¿Ahora? Un poquito mejor, pero tu voz está más apagada, la noto más apagada. Ay, ay, ay. Creo que quiere que, el sonido quiere que los... Mira el celoso del perro, cómo se pone detrás. Él quiere aparecer en la imagen. Joy, a mí me pareció bastante emotivo cuando Antonio, Antoñito, te dice que eres su segunda mamá. Entonces, que un niño te lo diga, porque tú estás con él, estás, digamos, perennemente junto a Antonio en su crianza diaria, cotidiana, y que él te reconozca como mamá, me parece realmente emotivo. Sí, Antoñito y yo tenemos una conexión muy bonita, la verdad. Nos llevamos muy bien, pero él sabe, tiene muy claro quién es su mamá, quién es papá, y quién es la novia de papá. ¿La prima Joy? La prima Joy. Y la verdad que tenemos una relación muy bonita, muy bonita. Gracias a Dios. Hacemos un buen equipo. Es que eso, la pareja es un equipo, ¿no? Además dice que tú eres un pisado, te ha dicho, te ha echado varias veces tu hijo. Eres un pisado, dice, ya no eres el Antonio que solía ser el rey de las noches aquí en Lima, ese hombre que vivía mil por horas. Las cosas que le enseña Luis, ser Winston, le dice, Antoñito, a tu papá tienes que decirle esto. Y sabe que me da donde más me duele, pero no me queda más remedio que aceptarlo, ¿así es? Sí, pero... Hay que aceptar la realidad. Pero en realidad es lo que es un poco de su... Yo no sé por qué a Joy no la escucho. ¿Puedes ver en el Switcher, Patrick, por qué no la estoy escuchando bien a Joy? Yo no sé por qué, yo no sé por qué.